Música Cuasar TV, las noticias de Michoacán Morelia cumple 474 años este 18 de mayo en medio de una veda electoral en la que no se anuncian eventos especiales o ceremoniales extraordinarias como en otros años, incluso la feria estatal que se celebra en estas fechas está programada para después de las elecciones. Aún así se anunció un evento con el grupo Intocable para recordar el aniversario de Morelia este lunes en un concierto abierto al público en la avenida Madero. Recordemos que la ciudad primero fue Valladolid y se cambió su nombre a Morelia en honor a José María Morelos y Pavón. El concierto es este lunes 18 de mayo después de las 6 de la tarde. Con información de redacción, informa Cuasar TV. El equipo de campaña de Silvano Aureoles avisó desde la noche del sábado la detención de algunas personas con mantas piratas de la propaganda del candidato del PRD al gobierno de Michoacán. En una acción rápida y superando cualquier acción de investigador, perito o agente de cualquier procuraduría, los PRDistas y el enviado del IEM obtuvieron una confesión automática. Cuando llegó el representante del Instituto Electoral, el secretario del Consejo Distrital número 16, los entrevistó y esto les dijeron que los habían contratado personas del PRI para que pusieran propaganda en lugares prohibidos como son puentes, escuelas y lugares privados. Por último, Messino Morales reveló que el PES solicitará la reimpresión de todas las boletas electorales para que los votos que por medio de ellos obtenga Silvano Aureoles sean reconocidas porque no sería justo que por falta de ellas perdiera la elección Silvano. Con información de redacción, informa Cuasar TV. El fin de semana la candidata del PAN al gobierno de Michoacán, Luisa María Calderón Hinojosa, estuvo en el Bajío Michoacano, platicó con trabajadores y campesinos de la región de Tungareo, Michoacán, a quienes les prometió que buscará tecnificar el campo michoacano para facilitarles su labor de producción fresera. Eso queremos hacer con todo el campo michoacano, tecnificarlo, porque somos una tierra fértil, muy fértil, una gente muy trabajadora, pero verdaderamente trabajadora y necesitamos que sea menos difícil el trabajo. Así que con la promesa velada de que con ella a Michoacán sí le va a ir bien, pero muy bien. Cocoa Calderón continúa con su campaña por Michoacán y asegura que en Guanajuato con el PAN sí hubo progreso, el mismo que le falta a Michoacán. También reconoció en esta su segunda campaña, que es la primera vez que está en Tungareo. Con información de redacción, informa Cuasar TV. Luego de la visita a Quiroga, Chón Orihuela tuvo actividad muy temprano el domingo en Morelia, donde dio el banderazo a la carrera de Corachón, en la que participaron simpatizantes de su campaña y seguidores de la banderada opriista a la alcaldía de la capital, Jaime Darío Oseguera. Me da mucho gusto que Chón haya organizado esto y estoy seguro que con él como gobernador vamos a tener un gran promotor del deporte. La actividad formó parte del reto de los 100 kilómetros de recorrido que ha venido haciendo el candidato a alcalde de la capital michoacana. En esta ocasión, el evento fue encabezado por el candidato a gobernador, Chón Orihuela. Con información de redacción, informa Cuasar TV.